Aquí estamos en el Centro Nacional de Despachos del Suroccidente. He venido a saludar a todos los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional, de acá del estado Trujillo, como el gobernador del estado, entregarle este material de equipo que tanto hace falta, más de 104 cauchos que estamos entregando para repotenciar a la flota, baterías, lubricantes. Hemos entregado una dotación de uniformes, cascos, guantes, zapatos a todos los trabajadores y bueno, aprovechamos para seguir avanzando del 1x10 la entrega de 40 transformadores al gobernador del estado para que los dirija en la atención a las comunidades en los requerimientos del 1x10, gobernador. Trujillo está muy agradecido y de verdad le repito en nombre de este pueblo, esta tierra de santos y sabios, mi agradecimiento eterno a su gestión, a todo el cuerpo y al equipo de hombres y mujeres de CorpoELEC y muy especialmente al Presidente de la República que ha estado muy pendiente de todo este apoyo. Hoy con todo esto seguro que vamos a reforzar el equipamiento para que CorpoELEC, como siempre, esté al lado de las comunidades más necesitadas, de las zonas más vulnerables y donde nos necesiten. Son noticias muy importantes para esta región que tanto necesita la estabilidad, confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.